Alcázar Aulet, el gran final de las rebajas, volverá a llamar la atención de compradores y visitantes en la ciudad y la comarca en el tercer fin de semana de febrero. Es una iniciativa recuperada por la Asociación Comarcal de Empresarios ASECEN, que se ha realizado unos años sí y otros no, y que consiste básicamente en liquidar las primeras marcas de la temporada que ahora acaba. En donde lo que llevamos es producto de gama alta todo, porque nosotros solo trabajamos esa línea de producto. Y bueno, lo más interesante es que el precio, como el nombre de la feria indica, es Aulet. Todos son colecciones que ya quedan desubicadas por cuestión de que se quedan como final de temporada, pero que son chollos, se puede decir, y gangas. En la presentación de esta nueva feria de las rebajas, los representantes de ASECEN estaban acompañados por la segunda teniente de alcalde, concejala de turismo y también de comercio, que valoró una vez más la calidad de las empresas locales y su atractivo para la comarca. ...de turismo shopping, turismo comercial, una vez más lo que es nuestro sector, nuestro eje comercial y nuestro comercio en general, se va a reinventar de nuevo y nos van a presentar un Alcazar Aulet novedoso. La vuelta de la Aulet de primeras marcas es resultado en parte de la renovación de la directiva de la asociación, con nuevas incorporaciones y más socios que hacen prever a sus responsables una mayor actividad promocional en un futuro inmediato. Crecer más por toda esta gente nueva que está entrando, no solamente en comercio, sino también en hostelería, también en polígono, también en servicios. O sea, tener muy claro que va a haber una nueva hornada de gente con muchas ganas de trabajar en ASECEN para que todos los eventos que hagamos, pues cada vez sean mejores, cada vez se hagan más eventos y que siempre aquí en Alcazar haya empresarios con muchas ganas de trabajar para el bien para todos. Lo que también cambia este año es el escenario del Aulet, que habitualmente se montaba en el pabellón Antonio Díaz Miguel. En esta ocasión será en los Salones Mabel, en la avenida Pablo Iglesias Carretera de Herencia. Se ha elegido una fecha propicia a las compras por el final de las rebajas, pero no solo para las compras, sino para que las empresas promocionen sus productos y capten nuevos clientes. Donde, bueno, como vemos con estas temperaturas gélidas, la colección tiene mucho sentido porque son colecciones de invierno. También hay expositores que no van a vender, no van a liquidar, simplemente van a, eso, a gastar clientes, a presentar sus colecciones, a presentar, bueno, a hacer una buena campaña de publicidad, porque en un fin de semana la cantidad de gente que pasa es muy, muy interesante. Las organizaciones esperan una gran afluencia de público y clientes de la ciudad y de otras localidades durante los días 16, 17 y 18 de febrero. El Aulet de Asecén en Salones Mabel abre el viernes a las 5 de la tarde y cierra a las 9, mientras que el sábado y el domingo abre de 10 a 2 por las mañanas y nuevamente de 5 a 9 por la tarde-noche. Gracias. 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 Gracias.